Continuamos en Noticias Generación News, Carlos Chardón y Ray Cruz Gana el PSOE En España Bueno, los socialistas ganaron en España Sánchez Se lleva la victoria Dicen que una victoria contundente Él estaba ahí Porque Pero no mayoría Explícanos, ¿cómo está España en este momento? Pues mira, está como estaba Antes de las elecciones, aunque se ha cambiado Quienes representantes o no Pero antes de las elecciones Ahí hay un jugador nuevo Que es Vox Antes de las elecciones Pues tú tenías más o menos un gobierno coalición Donde Sánchez gobernaba Con el permiso de los Independentistas catalanes Que le prestaban su voto Y otros grupos pequeños que le prestaban su voto Y eso le daba la mayoría Ahora Sánchez Necesita Volver a hacer una Coalición Con otros grupos No sabemos con quién la va a hacer Bueno, será con el Será con el partido Con vos Con la extrema derecha No la va a hacer Con el partido popular Que fue el que segundo en voto No la va a hacer Porque es el partido tradicional Bueno, entonces El partido popular y Vox Pueden hacer una alianza No tienen suficientes votos Ok Y si le añade Ciudadanos Que también Se derecha No suman los votos Necesitarios Así que Lo que vamos a tener Con toda posibilidad Es una alianza Entre el PSOE Y Unidas Podemos Que es el grupo Que dirige Un bloque mental Me vino a la mente Pero te lo voy a escribir Es el hombre que tiene Como el rabo de caballo Y que no usa un chaquetón Bajo ninguna circunstancia Porque esa es su imagen Iglesia Iglesia Ese mismo Sí Bueno Pero aquí lo que pasó Es fascinante El partido popular Alentó a Vox Y el resultado es Que El partido popular Bajó votos Y Vox Vox Ahora tiene representación Que antes no tenía Claro Ellos pensaban Que Vox Le iba a quitar votos A otro No al partido popular Y terminó Quitándole votos A ellos Pero el otro Lo otro que hay Detrás de todo esto Que verdaderamente Hubo En un lugar de España Creo que fue En el norte de España Lo que es equivalente A un Un ultraje De una ganga De ocho o diez Muchachos A una joven Y las cortes Lo que le pusieron De Castigo a los jóvenes Fue unos cuantos meses Eso Causó Tal Indignación Sobre todo En las mujeres Que las mujeres Y Las personas Indignadas Con eso Que pasó Se tiraron A la extrema Derecha Y le dieron Los votos A Vox Porque Vox Es Como aquel viejo Dicho A Dios Rogando Y con el mazo Dario Sí Ellos querían Que se Ellos querían Tener Un Un movimiento Que fuera Que no Que no tuviera Perdón Que Que le diera Movimiento De ley De ley y orden Como era Carlos Como Como era A esto Algunos le puede chocar esto Pero Como era Franco Precisamente Es que Vox Es el heredero Directo de Franco Sin Franco Sí Ahora Vamos a ver Que es lo que pasa Está todo En el aire Pero claramente Aquí El gran Perdedor De todo Esto Ha sido El Partido Popular Así es Así es Bueno ¿Tú sabes Cómo le llamaban? Cómo le llamaban? A la A la campaña Cómo Los tres Bonitillos Y el feo Porque los tres El jefe De Ciudadanos El de Pepe Y el de PSOE Son tres tipos Que padecen Artistas de cine E iglesia Simplemente No compara Con ellos Así que Esta era La campaña De los tres Bonitillos Y Entonces Iglesias ¿Qué fue lo que Hizo? Se mantuvo En su lugar Dejó que los Tres Bonitillos En los En la ¿Cómo se llamaba Esto? Los Las discusiones Que tenían Los Debates Que tenían Estos tres Bonitillos Se dedicaron A atacarse Uno A otro Y Iglesia Fue el Único Que presentó Un plan De gobierno Pero el Movimiento PSOE El PSOE Pudo recobrar Votos Y evitó Una pérdida Mayor de Votos Porque Le empezó A decir Al pueblo Vuelven Lo franquista Vuelve El extrema Derecha Mientras El extrema Derecha Estaba Peleada Los tres Claro Y mientras Tengan Allí Mientras Tengan Cerca De Madrid El monumento Del valle De los Caídos La gente No se va A olvidar De Franco Nadie Se va A olvidar Y ese monumento Se va A quedar Ahí Y la gente Le corrió Miedo PSOE Le metió A la gente Miedo Con una Vuelta De la Derecha Sí Pero aún así La derecha Pudo obtener Bastantes Votos Y lo más Interesante Es que Si tú Tomas Los votos Que sacaron La derecha Los tres De la derecha Y los pones Y los llevas A ver Cuántos Representantes Habrían sacado Si hubieran Ido Como un Solo Partido Hubieran Sacado 177 Escaños Y se Necesita Solamente 176 Para una Mayoría Absoluta La gran Perdedora En esta Grata Fue la derecha Sí Bueno Vamos a ver esto En Noticias Generación News Somos Ray Cruz Carlos Chardón Analizando Las noticias Del día Subtitulado ¡Gracias!